Cero víctimas fatales deja siniestros viales durante la celebración de las fiestas de la Virgen del Carmen en el Departamento del Cesar. De acuerdo a las autoridades, la celebración de la Virgen del Carmen reporta una reducción del 100% en el número de víctimas fatales en accidentes de tránsito en el Departamento del Cesar. Esto como resultado del trabajo articulado entre el Instituto Departamental de Tránsito del Cesar, la Policía Nacional y el acompañamiento de la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Sí, gracias a Dios podemos dar un parte de satisfacción de que cero siniestralidad fatal durante este fin de semana, sin embargo se reportan bastantes lesionados por vías tanto rurales como urbanas y seguimos motivando a las personas a que seamos prudentes en la vida, más que todo con la velocidad.